Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido, dice sinceramente que borracho he de morir. No te desperdiciás. Abre tu carga para que te vean, coño. Ya está muriendo, me muere de malandrín, no me digas. No, no, ni madre, ni madre, no. No, ni madre, no hay que censurarme. No, ni madre, no hay que censurarme. Es que no peces, coño, no. isis no Earth en la zona que esta hace hasta gómez el 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 la ley del gobierno de la mano de un nuevo apoyo de la gente que ha ganado el trabajo el trabajo de la vida 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 la el acto de la hora de la hora de la vida de la vida de la gente el resultado la la hora de la luz efe el paso del agua el agua de la cara el aire el agua de la vida el agua de la vida el efe el equipo el rey para el cabildo el rey el rey el rey el rey montaña en la calle el la 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 el por eso el 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 jajajaja Muchito mochito 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 Jajaja 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 igtad Empresados ¡Presados! Empresados ¡Dale! 3 2 1 o f muy bien Málo está el camarero. Málo está el camarero. Tú. Tú te... Tú te lo haces, ¿ya? Ya te lo haces. Aquí ya estábamos ahorita. ¿Qué? Ahorita con cinco. Cinco, cinco. ¡Cabrín! ¡Está bien atacado! ¡Está bien activado! ¡Toma, papá! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! Otra 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 otra. Otro más para YouTube. ¡Cocolo! Otro más para YouTube. ¡Cocolo! ¡Lale, dale! agarra al lado de la ciudad en la nota la cierra del periodo de la cierra el poder de la ciudad por ciento el 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 poder de la lucha el poder de la lucha tiempo a tiempo no me lo pago puta caiga de puta oye, 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 oye agarre, agarre, agarre que me voltean a mi no eeey era pob de tus cráneas y compro no es maricón no es maricón eh, eh, eh díganlo con lleno, no es un río no es maricón como no estudió, si, 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 lo jodiendo con puta, madre es, 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 ya empezó es, 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 ya empezó es, es, ya empezó le trae, le trae, le trae, le trae le trae, le trae, le trae, le trae esta grabando caiputa ven, 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 ven feliz el externo el pp el agüito el agüito el agüito esta el abogado el la el 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 Por su sabor dorado, vivir es un placer. Ah, superior. La vida es un narizmo, igual que uno. Esa puta madre, viaja para YouTube, no? Madre que me dijeron, me rajan a madre. No, 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 no. Ve-a-"? Uuh, uuh. . Gua, guay, guay! . la verdad que volvió a mi estómago mira la mano voy a tirarme la mano ay chica tu madre voy a tirarme la mano voy a tirarme la mano mi puta me gusta p p p p d p ayer en el mundo para que ahora no 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 do do